Sé que os prometí un análisis del Tarisland, pero no lo voy a hacer, ya que me ha aburrido el juego por una serie de decisiones de desarrollo que no me agradaron. Y aparte, no pude completar todo el contenido por un problema recurrente que presentó la estructura de la beta del juego, problema que hoy en PeeBeeZone vamos a explicar. El problema principal que hemos sufrido durante toda la beta, y que espero que no esté en el lanzamiento del juego, es el TimeGate. Este es un término muy común en el género que suele referirse a contenidos o sistemas capados o limitados por tiempo. A priori, esto no debería suponer un problema, ya que lo tienen muchísimos MMOs, pero en la beta de Tarisland estaba muy mal implementado. Para explicarlo mejor, veremos algunos contenidos o sistemas y lo dividiremos según cómo afecte a los jugadores de la mañana, la tarde o la noche. La subasta o el Marketplace, que en este juego por alguna razón se llamaba Trade, supuestamente no abría hasta las 7 de la tarde. Por la mañana es verdad que no estaba abierta, pero a las 4 de la tarde sí que estaba abierta, por lo que no sé en qué zona horaria estaba escrita la alerta que te avisaba de esto. El caso es que al abrir por la tarde, los jugadores de la mañana se verían limitados, ya que no tendrían acceso a esta, en caso de que solo pudieras jugar por la mañana me refiero. Por otro lado, los que están por la tarde en la hora de apertura, se podrían hacer con los mejores objetos, ya que muchos de estos son de obtención diaria limitada, por lo que su stock diario en la subasta era muy escaso. Y por último, los jugadores de la noche estarían un poco limitados, ya que aunque dispondrían de la subasta, se encontrarían con que esta ya habría sido saqueada, entre comillas, por los jugadores de la tarde. Y ellos solo podrían comprar lo que quedara o lo que ellos mismos comerciaran, estando menos limitados que los de la mañana, pero más limitados que los de la tarde. Los eventos de reputación se reiniciaban todos los días a las 10 de la mañana, por lo que aquí era el mismo efecto para todos los jugadores independientemente del horario. Pero el juego solo te permitía hacer 3 o 4 por zona de forma diaria, limitándote el farmeo de reputación. Pensad en esto como el mismo tipo de cap que tenía los SAC con el tema de la afinidad. Con respecto a las Battlegrounds, supuestamente se desbloqueaban a las 10 de la mañana, cosa que ya os digo que es mentira, ya que estas se abrían por la tarde. Sobre las 4 de la tarde ya estaban abiertas, misma hora que la subasta, la cual supuestamente abría a las 7 de la tarde. Así que, ¿en qué quedan? Se ve que nos aclaran con la zona horaria. Aquí nuevamente nos encontramos con que los jugadores de la mañana se verían limitadísimos, ya que no podrían hacerlas. VGs por ende no podrían disfrutar de todo el contenido, mientras que los de la tarde y los de la noche no tendrían problemas en este sentido. Con respecto al gathering y al crafting, nuevamente nos encontramos con otro limitador de tiempo, aunque aquí el horario da igual. Como cualquiera de las life skills está limitada por vigor, el cual se va consumiendo en grandes cantidades según realizas actividades, y este se recupera de una forma muy lenta, recuperando un ritmo de 1 de vigor cada 15 minutos. Mientras que craftearte una pechera de 97 de item level puede costarte unos 36 de vigor, es decir, 9 horas de recuperación para poder craftear un solo objeto de equipamiento, haría que este sistema acabara convirtiéndose en 1 o 2 craftings al día. Sin olvidarnos de que minar cobre, por ejemplo, consume 3 de vigor, es decir, necesitas 45 minutos de recuperación para picar una sola vez. El único war boss que tenía la beta también tenía el time gate. Una vez este fue desbloqueado en el segundo día, aparecía de forma constante y había un buen flujo de personas para derrotarlo, siendo nuevamente un poco más escaso por la noche y estando en su recompensa limitada a una vez cada 3 días. Quizás en el tercer día la gente tendría un poquito más de problemas para encontrar otros jugadores con los que limpiar el boss. Pero en principio, al aparecer de manera constante y tener un respawn muy bajo, no podemos considerar que realmente tenga un problema serio de time gate. Las raids abrían a partir de las 2 de la tarde y la mayoría del servidor hacía sus raids diarias en las primeras horas de apertura de estas, haciendo que los jugadores de la mañana nuevamente estén limitados ya que no las pueden hacer y además esto también provocaría que quedara muy poca gente para hacerlas por la noche. Esto es debido a que la mayoría de los jugadores ya habría obtenido sus recompensas por la tarde, dichas recompensas están limitadas y en mi caso en los últimos 4 días solo pude jugar a partir de la 10 de la noche y no había grupos en el LFG, obligándome a montar grupos. O en su defecto, tirar de matchmaking para comerme una cola de entre 15 a 30 minutos para entrar a la raid, wepear dos veces y que la gente haga raidquist y se largue, volviendo a apuntarme otra vez a la cola para acabar entrando con casi las mismas personas que antes hicieron raidquist, ya que éramos los únicos rezagados que no limpiamos la raid por la tarde. Lo normal de los MMOs es que el contenido que tenga TimeGate se repita varias veces a lo largo del día, como pasa por ejemplo con los meta-eventos de Guild Wars 2 o las islas de eventos de los Arca. Pero no que determinado contenido o sistema empiece a partir de cierto punto del día y termine en otro punto, es decir, que tenga una franja horaria, ya que esto limita a los jugadores que no coincidan con el horario del juego o en este caso el horario de la beta, el cual básicamente ha sido te desbloqueo el contenido a las 10 de la mañana para que te equipes, hagas tus eventos diarios y a las 2 de la tarde haces tu raid y ya está, vuelve mañana. En apenas 2 o 3 horas habrías agotado todo tu contenido diario y eso solo según se iban desbloqueando cosas, porque el último día que no se desbloqueó nada nuevo, literalmente en 30 minutos, ya habías terminado y no tenías nada más que hacer hasta el día siguiente. Esto te limita como jugador y ha hecho que esta beta haya sido el ejemplo perfecto de la clásica frase de yo solo entro a mi MMO para hacer mis diarias y ya está. ¿Qué necesidad hay de que limites a los jugadores y a los testers de esta forma? Ya que como bien acabo de decir, es una beta, es para testear. Si me capas cosas para las que necesito a otras personas para poder testearlas, ¿cómo quieres que testee tu contenido? Es que no tiene sentido. Y sí, sé que por ejemplo se pueden seguir haciendo raids aunque ya hayas obtenido la recompensa, pero vamos a ser sinceros, el 80 o el 90% de los jugadores no vuelve a hacérsela una vez ha obtenido su recompensa, incluso en una beta. Se podría pensar que quizás esto es debido a que esta beta es probablemente un test de estrés para el servidor y están concentrando toda la carga del server por la tarde, pero la verdad es que lo dudo, porque he jugado otros test de estrés y la mejor forma de probar cuánto aguanta el servidor es básicamente juntar a todos los players en un mismo sitio a una misma hora para realizar un evento, ya que así es como lleva haciéndose toda la vida los MMOs. Ya aparte, también me aburrí del juego por otras razones que tienen más que ver con el lado técnico del juego y con determinadas decisiones de desarrollo que no encajan con mi perfil como jugador, pero eso no viene a cuento en este vídeo. Cuando el TimeGate está bien implementado no suele suponer un problema para el género, pero existen casos como este en el que hay franjas horarias que se ven limitadas o perjudicadas. Ya no estamos en los años 90 o a principios de siglo cuando la gente se podía permitir invertir más tiempo en sus MMOs favoritos. El incremento del coste de vida, la aceleración del ritmo de esta, los trabajos cada vez más exigentes, el esfuerzo y el tiempo necesario para conseguir estudios, las obligaciones familiares y hablando en términos generales, las exigencias de la vida real y el nuevo estilo de vida que llevamos hoy en día, impiden en muchos casos que podamos tener un horario de juego óptimo. Por todo esto, los MMOs no deben exigir que nos adaptemos a su horario, ya que cuando empiezan a exigirnos es cuando dejan de ser juegos y comienzan a hacer trabajo. Escríbeme en los comentarios tu opinión sobre el TimeGate y si alguna vez estos sistemas te han supuesto un problema en algún MMO. Un saludo y que el RNG os acompañe.